Son las 7.55, estamos de vuelta despierta con CEDENI a propósito del caso Coral 5G. Hoy recibimos al doctor Waldo Paulino, quien es el representante del general Buanerges Batista y del capitán de navío Franklin Antonio Mataflores, ambos involucrados en este proceso, en esta acusación del Ministerio Público que lleva una cantidad importante de violaciones al Código Penal. Abogado, buenos días. Sí, buenos días, la honorable Yulisa, Nelson y Catherine, dándole la gracia de antemano por la invitación a su espacio dentro de Despierta con CEDENI. Listo, intendente para lo que ustedes entiendan que le podemos ayudar. Abogado, la acusación del Ministerio Público, bueno, cuando yo estaba en la universidad decíamos, le metieron el código. Yo sé que usted también escuchó esa frase y la comprende. A los imputados del 5G le han imputado prácticamente el código. Asociación de malhechores, desfalco al Estado, coalición de funcionarios y una cantidad de articulados del Código Penal de los cuales ahora tienen que defenderse. Pero, entre todo, el relato del Ministerio Público es terrible porque habla de sustracción de fondos que pertenecían a otros militares, compañeros de armas que le quitaban el salario, prácticamente el 98% del salario para quedarse con ellos y sustraerlo. Sustraer dinero de la inteligencia del Estado para llevárselo a los bolsillos y simplemente disfrutarlo o tirarlo para arriba. Comprar bienes, adquirir bienes producto del dinero mal habido, robado de la inteligencia del Estado y de la comida de los otros militares. Creo que son imputaciones importantes. ¿Cómo recibieron ustedes la acusación? Quiero saber si ya la terminaron de leer. Pidieron tiempo para el conocimiento de la medida de coerción porque no se habían empapado bien del documento porque se lo entregaron tarde, según vi que ustedes mismos dijeron. Cuéntenos usted, como el abogado de estas dos personas, ¿cómo reciben ustedes esta carga de imputaciones? Sí, mire, en principio el Ministerio Público, como le ha establecido usted, le ha decalgado el Código Penal y leyes adjetivas a esa no acusación, sino a una solicitud de medida de coerción. Cuando usted se va al fondo de dicha solicitud, el mismo Ministerio Público establece una tipificación de manera provisional. O sea, ¿qué da a entender bajo esa circunstancia? Que ciertamente ellos le pueden descargar hasta el Código Napoleónico a esa solicitud de medida de coerción, pero eso no quiere dejar dicho de que esas tipificaciones penales se las vayan a introducir a nuestros patrocinados. Porque recuerde que es una solicitud de medida de coerción a la cual tenemos que esperar lo que establece la normativa procesal penal en su artículo 294, tendente a la acusación ya per se, que de eso sí entonces yo podría defenderme. Pero ahora hay una solicitud que yo lo que tengo que demostrarle, tanto a la sociedad como a ustedes, que nuestros patrocinados tienen el arraigo suficiente para por lo menos conocer su proceso en libertad, como manda la normativa procesal penal, tendente a que la prisión es la excepción. Lo que pasa es que se ha festinado mucho de que siempre el Ministerio Público solicita prisión preventiva en contra de los justiciables, porque serán imputados ya después que tienen una medida de coerción hasta tanto. Es un ciudadano que goza de una presunción de inocencia tal como lo había establecido Nelson. Por lo que esos articulados a mí ni me trae preocupación ni mucho menos, porque establecen asociación de malhechores. Este Ministerio Público tiene que demostrar la asociación de malhechores. Ellos establecen prevaricación. Ese Ministerio Público tiene que determinar si es real y efectivamente hay prevaricación. Viendo ya la noticia esta mañana, por medio de su espacio, establecen un apartamento de 10 millones de pesos enfocado a nuestro patrocinado, Guaneyes Reyes Batista. Pero ese Ministerio Público no le dice que ese apartamento de 10 millones de pesos que figura ahí está financiado mediante una entidad bancaria de este país. Fue mediante financiamiento. Y una persona que ha depravado o que se ha lucrado del Estado Dominicano, ¿estará pidiendo financiamiento? O sea, son cosas que ciertamente hay que ver, porque hay que darle el principio de oportunidad al Ministerio Público. Y está bien que ellos investiguen, pero vamos a ver allá. Siempre el 90% de los procesos se le caen al Ministerio Público. Y caso reciente fue el caso donde estaban ligando a estos funcionarios con el caso de Brasil. O de Breche. O de Breche. O sea, había una cintila de personas que después en el cambio no fueron desechadas. Lo mismo va a pasar con este proceso. Abogado, hablemos de la relación que establece el Ministerio Público que existía entre su defendido, Guaneyes Reyes, y la pastora Rosy Guzmán. Según lo que usted ha podido revisar, ¿en qué consistía esa relación? Ella, el Ministerio Público, argumenta una suerte de testaferrato. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y cuál es el argumento de la defensa? No, lo que pasa es que es real y efectivamente nuestro patrocinado solamente lo traen a este proceso. Porque él adquirió, con los ahorros de toda su vida y con los ahorros de su esposa, hacer una propiedad, comprar un solar y hacer una casa. Ya de retiro, su casa, para vivir con su esposa, con sus hijos. Y de ahí es que vienen a interponer acusaciones, establecer situaciones. Cosa esta ya que en un juicio, como lo estuvo diciendo también Nelson, en un juicio oral público contradictorio se determinará si existe responsabilidad o no. ¿Cuáles eran las propiedades de Guaneyes Reyes? No, la casa en la cual la periodista Nuria Piera sacó en evidencia. Y él es propietario de una de esas casas. Simple y llano como eso. Y nosotros no estamos dimintiendo eso. Es un hecho no controvertido. Y por esa casa que ha sido ahora imputado en este proceso. ¿Solo por esa casa? Perdón. ¿A qué valor ascendía la casa? El valor a la casa ascendía a una suma que todavía nosotros estábamos ponderando los montos, porque estaba medio hacer, todavía la casa no estaba concluida. Mal haría yo en darle un precio sin darle la tasación correspondiente o darle la tasación real de la misma. Pero es una casa que real y efectivamente no tenemos ningún tipo de objeción en que si nosotros la adquirimos, o sea, nuestro patrocinado la adquirió de manera lícita, real y sin ningún tipo de acto doloso. Bueno, abogado, una de las cosas que argumenta el Ministerio Público es que el financiamiento y el endeudamiento era el modus operandi para estos militares poder justificar lo que recibían de una manera, digamos que, oculta. y dice justamente que tomaban préstamos para intentar justificar y lavar el dinero que recibían de una forma mala vida de los recursos del Estado y que su estilo de vida no era compatible con el salario y los ingresos que tenían dentro de las instituciones castrenses del Estado. ¿Cuánto ganaba el señor Buanerges? Mire, con relación a eso, de que el estilo de vida de nuestro patrocinado, ¿qué quiere dejar dicho el Ministerio Público? Era ostentoso, un ciudadano militar que en 15 años no ha cogido vacaciones, trabajando, trabajando y trabajando. Un ciudadano militar que el Ministerio Público lo que ha querido establecer es la quiesencia de que supuestamente distraían los bienes o figuraban los bienes mediante modalidades de tetaferrato o mediante modalidades de simulacro. Eso no es así. Eso lo está diciendo el Ministerio Público. Nosotros en su momento vamos a refutar eso, pero en derechos y en hechos y con documentaciones reales. Porque una cosa es lo que dice el Ministerio Público. ¿Cuánto ganaba el señor Buanerges en...? Él como general sendía 200 y algo de miles de pesos al mes. Abogado, vamos a creer... Conjuntamente con su especialidad. Vamos a creer lo que usted dice de su defendido. Bueno, entonces, ¿a qué se debe la acusación? Se está manejando mucho en los medios que podía tratarse de un asunto de persecución política por su cercanía con el expresidente Danilo Medina. ¿Ustedes no manejan esa variable? Mire, yo con relación a eso, primeramente soy apolítico, nunca he votado en mi vida. Bueno, pero usted lo que es abogado de... Lo que usted sea no vale en este caso. Eso es de que si hay una persecución política sabrán ellos y sabrá quién lo estará diciendo. No, no, pero usted descarta eso. Yo descarto eso. En el caso de su defendido. Con relación... Que no hay persecución política. No hay, no hay. Y ningún interés de perjudicar a terceros. Bueno, él fue cercano al expresidente Danilo Medina, pero eso no quiere dejar dicho que sea mediante una persecución política. O sea, no entendemos nosotros. Sí sabemos que hay una imputación, no una acusación. Una imputación en el cual lo quieren venir a traer, que vamos a ponderar el jueves a ver si el juez de las garantías entiende que puede ser sometido a una medida de coerción. Eso es lo que vamos a configurar ese día. Sí, pasa la audiencia ese día. Abogado, el mayor Raúl Alejandro Girón declaró ante el tribunal en el conocimiento de medidas de coerción del caso Coral una serie de irregularidades, según su argumento. ¿Ha podido usted revisar en detalle su declaración? Y la pregunta que se me ocurre hacerle sobre este particular es si al general Boanerges, Reyes Boanerges, el Ministerio Público le ha ofrecido que haga algún tipo de colaboración, tal y como ocurrió con el señor Girón. Mire, con relación al caso del señor Girón, que se denominó el caso Coral, yo lo que pude ver en la prensa fue que él estuvo imputando a varias personas, incriminando a varias personas, cosa esta que la Constitución prohíbe. No sé cómo ese juez de la garantía permitió esa situación de que un imputado esté incriminando a otro imputado, siendo el imputado. Y esa no era la etapa a procesar para que esa persona fungiera como testigo, porque el testigo tiene una particularidad, y es que tiene que declarar bajo la fe y juramento ante el juez correspondiente. No sé cómo se entiende una cosa de lo que él diga, y por lo que él diga una cosa no destruye bajo ninguna circunstancia la presunción de inocencia que tiene mi patrocinado y con relación... Pero lo mencionó, o sea, yo le hago la referencia porque Girón mencionó a Buanerges Reyes. Es lo que le digo, una cosa es que él lo mencione, él puede decir todo lo que él quiera. Ahora, en derecho es que tienen que probar si él tiene algún tipo de responsabilidad o no con relación al hecho... ¿Y el Ministerio Público le ha ofrecido algún tipo de colaboración a Reyes Buanerges? ¿Y qué tipo de colaboración le ha ofrecido el Ministerio Público? Quizás la misma que le ofrecieron a Girón. Es que el Ministerio Público lo que hizo fue que le violó los derechos constitucionales a nuestro patrocinado citándolo para que comparezca por ante la Procuraduría Especializada, el PETCA, de la corrupción, a las 3 de la tarde, y vino a ejecutarle una, supuestamente, una orden de arresto. O sea, él quedó detenido desde las 3 de la tarde del día 17 de noviembre del 2021. Fue citado, automáticamente fue citado. Él me estuvo llamando, el ciudadano Reyes Batista y Franklin Mataflores, y más, nunca pude yo comunicarme con ellos. Entiendo yo que el Ministerio Público lo tenía ya secuestrado. Automáticamente quedó incomunicado a las 3 de la tarde, subiendo a la cuarta planta de la Procuraduría General de la República. Pero le dieron la oportunidad de llamar a su familia para que llamaran a usted como su abogado. Acabo de establecer que él me estuvo llamando al momento de ingresar, después que ingresó... Pero eso fue a usted, pero todos los apresados tienen derecho a llamar, a tener contacto con su familia o sus representantes para saber que están detenidos. ¿Se dio eso en este caso? ¿Usted sabe lo que se dio? Que la esposa de nuestro patrocinado, los familiares, y yo como su abogado, me vine a dar cuenta que estuvo preso por la noticia. Por los medios de prensa y comunicación, fue que nos dimos cuenta que ya quedó detenido. A ese nivel fue que se prestó el Ministerio Público. Y si ustedes han visto las declaraciones de nosotros, hemos establecido del primer momento que comenzamos a asumir la defensa del ciudadano Guanayas Reyes Batista y Franklin Mata Flores, habíamos establecido de que ni siquiera nos dejaron ver a nuestro patrocinado ya cuando estaba en la cárcel preventiva de Ciudad Nueva. Y que lo habían apresado sin estar la presencia del licenciado Waldo Paulino. Eso es desde el 17 que ocurrió el apresamiento. Han pasado cinco días desde ese momento. ¿Cuál es la situación actual de sus defendidos? No, la situación actual. Ellos están confiados, son inocentes, se declaran inocentes. ¿Entienden ellos que no saben por qué lo tienen ahí? Si por el simple hecho de que Yulissa vaya a comprar una casa o en su defecto, entre Katherine, Yulissa y Nelson, quieran hacer una casa ya para vivir tranquilos después de su ejercicio laboral del periodismo. Si eso constituye una agresión a la normativa procesal o a la normativa penal, si eso es un delito, porque vamos a caer presos casi todos, porque yo estoy trabajando hoy en día, día a día, para luego tener un porvenir junto a mis hijos. Y porque yo luego que tenga 30 años de ejercicio ininterrumpido, ostente una casa, sea de veraneo, ostente un apartamento, ¿cree usted que entonces yo en el derecho me maneje mal? ¿Cuántas veces fue citado, Boa Nerya? Única y primera vez. Automáticamente fue citado, él compareció y a partir de las 3 de la tarde no supimos más de él. Fue apresado, automáticamente hizo falta. Y desde el momento en que Giron lo mencionó, no lo habían citado y ustedes no habían hecho como abogados de defensa ningún acercamiento, porque bueno, me refiero, este señor Giron acusó a Buanerges Reyes de ser uno de los que formaban parte de un entramado. Fueron sus declaraciones. ¿En ese momento ustedes no se acercaron al Ministerio Público o nada? Mi querida analista, quiero establecerle que en el derecho la palabra vuela, lo que está escrito, lo que prevalece. Yo no puedo acercarme ante el órgano persecutor sin haber sido llamado o convocado debidamente. O sea, porque me mencionan por ahí, digan, el licenciado Waldo Paulino hizo esto o aquello, yo voy a tener que ir ante esa persona. Ahora, cuando fue convocado, sí. Lo que pasa es que le digo algo, querido abogado. Usted me dice, analista, yo sé mucho de lo que significa la honra y la moral. Y si mi nombre se ve involucrado en un caso de corrupción, créame que quizás seré yo la primera que acuda ante quien me está acusando precisamente para desmentirlo. ¿O no? No es el caso de Robiú. Yo creo que está por aquí todo Robiú. No, no, todo depende. Y él fue mencionado igual con Buanerges, lo mencionaron. Sí, pero es lo que le digo. Yo, en su momento, sí le hice la recomendación a él ni que diera declaración a la prensa, mucho menos de que fuera ante el Ministerio Público. En su condición de militar, ¿qué tiene que hacer el Ministerio Público? Ir ante el Ministerio de Defensa y convocarlo por la vía correspondiente. Cuando sucedió eso, entonces nos presentamos. Tengo entendido que eso fue lo que se hizo. Sí, se hizo, claro. Eso fue lo que se hizo. Ciertamente. Si lo dejaron preso el mismo día. Exacto, desde las 3 de la tarde. Desde que ingresó. ¿Se ha comunicado usted telefónicamente, lo ha visto físicamente con sus detenidos? Lo he visto en tres ocasiones. Lo vi el viernes cuando lo aprestaron, no lo pude ver. El sábado lo vi y lo vi ayer domingo cuando estuve ya en la audiencia. ¿Le están respetando derechos? ¿Tiene acceso a comida, agua potable? Sí, sí. ¿Condiciones mínimas de...? Bueno, en su condición. Sí, en su condición. Está preso, pero la condición es que emite el régimen penitenciario que se está utilizando hoy en día. El Ministerio Público ha presentado una cantidad de documentos. Bueno, nosotros los vimos en copia digital en esta solicitud de medida de coerción, donde establece medios de pago y medios financieros, pruebas de medios financieros que involucran al señor Buanerges, al señor Mata, a Flores y a todos los demás que están ahí. Ahí, o tienen ustedes, aunque en la medida de coerción solamente se intenta destruir el argumento del Ministerio Público de que la persona puede sustraerse del proceso. Eso es lo único que se conoce. Y ustedes presentan métodos de arraigo o demostración de arraigo. Pero, ¿tienen ustedes ya, tiene usted conocimiento, tiene ya cómo tener acceso a cómo, digamos que debilitar ese argumento de los documentos financieros que lo vinculan? Mire lo que pasa con eso, Yulisa. El Ministerio Público, en virtud del 226, hace una solicitud de medida de coerción ante el juez de la instrucción correspondiente. Y emite una cintila probatoria de elementos que pueden ser usados en contra de nuestro patrocinado. Esa cintila probatoria, yo no le puedo dar el mérito en este momento para refutar en hecho o en derecho. Yo lo que tengo que sí refutarle al Ministerio Público es que nuestro patrocinado goza del arraigo que establece el artículo 229 de la normativa procesal penal. Para no sustraerse. Tendente a que tiene su arraigo laboral, su arraigo familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso que nos estamos enfocando en el día de hoy. Ahora, ya cuando ellos sometan su acusación, cuando sometan su acusación, pues veremos la acusación, la analizaremos. Y ahí sí le digo yo cómo le vamos a refutar al Ministerio Público. Imagino yo, abogado, que desde la mención de Girón, ustedes han estado preparándose, imagino yo, para esta situación que se veía venir. Bueno, ahora que tú dices eso, específicamente, el Ministerio Público dice que en pos de prepararse para este momento, destruyeron documentos que eran probatorios para eso. Justamente lo que Nelson dice. ¿Tiene el Ministerio Público la prueba de eso, de que destruyeron documentos? ¿Cómo sabe el Ministerio Público que hubo un documento y fue destruido? Bueno, ¿bajo qué argumento legal está estableciendo eso? O sea, por Dios. Bueno, podría... Hay que ser objetivos también. Y la objetividad se la da el mismo Código Procesal Penal, en su artículo 260, que tiene que abogar a la prueba de cargo, pero también la que sirvan a descargo, en favor y provecho de los justiciables. Y lo vamos a hacer mediante proposiciones. Sí, podría de muchísima manera darse cuenta el Ministerio Público. Yo que no soy abogado, ni analista, por ejemplo, yo decía en mi comentario que la banquera allá de la Venezuela... Alias 5.50. Alias 5.50 fue cancelado casi inmediatamente después de la mención de Girón. Y ahí se sabía qué se estaba haciendo. Y ella estaba consciente de lo que hizo. Es decir, que pudo proceder desde ese momento hasta ahora que la presaron para tratar de borrar rastro. Pero donde voy es a lo siguiente. La solicitud de medida de coerción se hizo el viernes en la tarde. Yo creo que concomitantemente le entregaron a ustedes las pruebas que tiene el Ministerio Público. Sí, ciertamente. Ciertamente. Nos la entregaron el sábado. El sábado. La solicitud se hizo el viernes. Exactamente. ¿Y por qué no se la entregaron concomitante? Porque ya ellos la entregaron ya súper tarde. Algunos abogados no estaban en el área. Cuando no vinieron allá. ¿Usted tiene conocimiento de que esas pruebas estaban siendo ventiladas en los medios desde el mismo viernes? Bueno, en los medios fue que me di cuenta, pero ya yo... ¿Y usted cree que eso es parte legal o del proceso? ¿El qué? Que antes de usted conocerlo ya se esté ventilando en los medios de comunicación. Pero lo que no se filtra o lo que no consiguen los periodistas. Ustedes saben que son el cuarto poder. Ah, usted no concede mucha habilidad. Es claro, a los periodistas sí. Usted es como muy sano. Usted es como muy sano. Usted es muy sano. Usted es como muy sano. No. Usted no ve mala intención de que eso haya podido filtrarse expresamente. Pero si ustedes lo tenían ya... Tenían conocimiento primero que yo, que soy la defensa. Tenían ustedes conocimiento. Ustedes mismos vienen y ya tenían conocimiento de la solicitud de medidas. Y nosotros, por lo menos nosotros... Nosotros nos debemos, en este caso al televidente... Lo que pasa es que a ellos no les despertó interés, ni siquiera desde el momento en que el señor Giron lo mencionó. Sí, ahí no... Ese es el detalle. Ahí no me cuadra, abogado. O sea, por eso yo le hacía la pregunta. Y se lo digo de esta manera. Tal y como dice Inés Aispung en su descripción en Diario Libre. Yo soy periodista, nada más, pero tampoco nada menos. Entonces, es esa la condición que me invita a reflexionar sobre cómo es que los abogados de defensa... De un individuo que resulta su nombre mencionado en un tribunal... Y sobre todo en un caso tan delicado como el caso Coral... Pues no les despertó a ustedes algún tipo de duda. ¿Qué es lo que están pasando? ¿Por qué están mencionando a mi cliente? ¿Cómo nos ponemos nosotros de alguna manera al corriente de qué es lo que se le está imputando? A eso es a lo que yo me refiero. ¿Usted sabe lo que pasa con eso? Pasa que lo que... El que nada debe, nada teme. Y de eso se trata todo. Ustedes tienen certificado todos los pagos al banco, del préstamo, todo... Claro que sí. Bien encuadernado y todo eso. Claro que sí. Ah, pero se han estado moviendo. Pero tú sabes que decía Giron en su... Es que hay un proceso. ...alocución, porque lo de Giron fue una alocución. Decía Giron en su discurso que cuando ya se sabía que venía una investigación del Ministerio Público por este tema, porque fueron mencionados a través de medios de comunicación, los mismos abogados tenían una oficina en el CUSEP y en la oficina particular del grupo para fabricar documentos y destruir otros documentos, para no ser identificados y para que se le hiciera más difícil al Ministerio Público poder demostrar la culpabilidad. Hasta eso dijo Giron. Una cosa es lo que diga Giron, porque por lo menos el licenciado Waldo Paulino, que es abogado del ciudadano Guarnelias Reyes Batista y del ciudadano Franklin Antonio Mataflores, tiene su oficina con domicilio conocido real y fijo. Ya. Abogado, abogado Paulino, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado. No, usted ha dicho algo importante, usted ha dicho que no hay persecución política. Sí. Eso es cualitativo, porque son las acusaciones que se hacen. Usted dice que su defendido, en este caso el general Bobanelli, tiene su conciencia tranquila. Exactamente. Su papel es en orden. Exactamente. Sí, sí, usted ha dicho cosas importantes aquí. Bueno, qué bueno que tiene la conciencia tranquila y los papeles en orden, porque el proceso es largo. Gracias, abogado. Mientras tanto está trancado. Mientras la conciencia sea tranquila. Gracias.